¿Ustedes conocían a Levir Kulpi, el entrenador del Santos, antes de que dirija contra Barcelona? ¡No! ¿Ustedes sabían que había sido ex jugador de fútbol? ¡No! Ustedes conocen a Tele Santana, a Vicente Feola, a Luis Felipe Escolari, a Carlos Alberto Parrera, a Vandelier Luxemburgo. Pero a este Levir Kulpi, ¡no! Levir Kulpi ya va a tener 70 años de edad. En su carrera no ha logrado internacionalmente nada, por algo ustedes no lo conocen. Entonces, este caballero que apenas ha ganado Copas de Brasil, torneos estaduales y por allí una mínima recopa sudamericana, que es un torneo de tercera categoría después de la Libertadores y de la Copa Sudamericana, no le da, ¡no le da! para que diga que un desconocido lo derrotó y lo eliminó a Santos. Señor, su apellido lo identifica y lo define. Levir Kulpa. Usted es el culpable de la eliminación de su club y no minimiza a su rival. Gracias amigos, muy buenas tardes.